Leonardo da Vinci fue un hombre multifacético, pintor, inventor, científico, poeta, escultor, entre otras. Así lo describieron autoridades de la comunidad italiana, quienes presentaron Da Vinci Experience, una muestra multimedia inmersiva en el marco del quinto centenario de la muerte del artista. Leonardo era un genio multifacético. Es muy difícil hacer una exposición sobre él porque siempre se queda corta la exposición, falta algún aspecto de su genio, de su creatividad. Entonces yo creo que dar un poco una mirada diferente como es con esta exposición quizás es la manera más interesante para rendirle homenaje. La exposición está montada en un área de 500 metros cuadrados del Palacio de la Autonomía y está dividida en tres espacios. Uno de inmersión, en donde en el suelo y paredes se proyectan imágenes de la historia de Leonardo. En el segundo se muestran 11 de los inventos de Da Vinci en tamaño real y la última sala es de realidad virtual. La curaduría de esta exposición se hizo con Roberta Barsanti, que es la curadora del Museo de Leonardo en Vinci, el Museo Vinciano. Entonces se siguió a la letra, digamos, su paso, cuál experta realmente en materia de todo lo que representaba. Nuestra idea es un poco ir más allá de las palabras y dejar que sus obras, su visión se transcenda más allá de lo escrito. Da Vinci Experience busca rendirle un homenaje al científico, quien gracias a su creatividad realizó varios inventos que en un futuro se convirtieron en tecnología para nuestra sociedad y así entablar un diálogo a partir de mirar el arte con otros ojos. Hoy en día tenemos medios tecnológicos que no nos ponen en presencia físicamente de la obra original, pero nos permiten hacer una experiencia que es mucho más amplia de lo que normalmente es visitar un museo y contemplar las obras. Porque puedes entrar dentro de la obra, porque puedes mirar particulares que no se ven a ojo vivo, porque puedes, en este caso entiendo que hay experiencias de realidad virtual, entonces tú estás dentro de la obra, no la estás mirando desde afuera. Da Vinci Experience se inaugura el 11 de diciembre, sin embargo, solo dos de sus zonas estarán abiertas debido a que algunas de las piezas no llegaron a tiempo para el montaje. La muestra estará hasta el 16 de febrero.